Cecilia, por tu mirar y me estoy muriendo de amor Cecilia, por tu mirar, Cecilia, por tu mirar Me estoy muriendo de amor, me estoy muriendo de amor Cecilia, por tu mirar, poco no te puedo hablar Escúchame, por favor, escúchame, por favor Si acaso me oyes cantar Cecilia, no seas así, no seas mal apagado No seas mala apagadora, Cecilia, no seas así Cecilia, no seas así No seas mala apagadora, no seas mala apagadora Cecilia, no seas así Que en mi corazón corte lágrimas de sangre llora Lágrimas de sangre llora lo que tú no harás Mi corazón triste llora Mi corazón triste llora No le entra ningún consuelo No le entra ningún consuelo Mi corazón triste llora No le entra ningún consuelo No le entra ningún consuelo Mi corazón triste llora Una pasión lo demora Él no puedo convencerlo Para que quiero más gloria Si tu amor no quiere creerlo No le entra ningún consuelo Su술행 Wallet Si tu amor no quiere creerlo Mi corazón triste llora Mi corazón triste llora Por favor, si felicite llora Gracias por ver el video